Pedro Gutiérrez, vocal del GAT Parroquial de Aloag, dice que el trabajo continúa y que espera de las nuevas autoridades municipales la ayuda correspondiente para terminar el esfaltado de la vía Aloaga y Chapicho, Aloag del Corazón y la aduana Aloag. Muchas gracias, primeramente permítame saludar a toda la comunidad mejiense y a todos los televidentes de Mejía TV. Bueno, como usted dice, los últimos pasos, no, seguimos trabajando, ese es nuestro compromiso, el trabajo con los ciudadanos del cantón y en específico mi parroquia, Aloag. En ese sentido le puedo contar que seguimos, hay full trabajo, no descansamos, llueve, ralampagueo, truene, trabajamos mis estimados. Si usted ve el tema de la vía Aloaga, Chapicho, el Chilco, es importante, es importante, mejor quisiera comprometer a las nuevas autoridades cantonales, en este caso al señor alcalde, al economista Ramiro Barros, tenemos que hacer realidad esa Panamericana Sur que siempre yo he denunciado, Tambillo, Machachi, por lo respectivo. Aloag, es una calamidad, por favor. Somos un cantón vecino a la capital de Quito. Estamos dentro de un eje vial, una troncal de vías. Por favor, solucionemos el problema vial en la parroquia de Aloaga, en ese tramo. Ya dimensionemos otras provincias como Tungragua, Cotopaxi, tienen una red vial de primera. Acá tenemos que tener lo mismo. En la cuestión, voy a indicar la aduana, Rumipamba Aloag, vea, por favor, eso tenemos que hacerle un anillo vial, una realidad. De ahí empatar Aloaga, Chapicho, el Chilco, también anillo vial. Lo mismo, Aloaga, el corazón, Aloasí, convirtámosle anillo vial. Por favor, si ya están dadas las cosas, no tenemos que inventarnos la agua tibia. Están dados. Si vemos que en la Aloag, Santo Domingo, se manda una carpeta de 20, 30 centímetros, que es para toda una vida, dicen. Yo no creo. Entonces, por favor, ahí regálenos unas dos pulgadas, que quiere decir cinco centímetros, para solucionar el problema. El problema, Aloag, Chapicho, el Chilco, Aloag, el corazón, Zamora, Aloasí. Con cinco o dos pulgadas de asfalto estamos. Por favor, eso tenemos que, y comprometo al señor economista, y estamos para ayudarle a trabajar. Entonces, en la cuestión vial, en la cuestión de alumbrado público, estuvimos ayer trabajando. Hubiese querido tener la suerte, a ustedes tenerles, trabajando hasta las 10 de la noche con la empresa eléctrica. Mejor saludo a todos los que hacen la empresa eléctrica Quito, que es fantástico, es un trabajo formidable, en lo que se refiere a la parruquia de Aloag, hemos estado asistidos. ¿Qué problema tuvieron ahí de la empresa eléctrica? Ah, no. Hicimos un recorrido, como se está hablando del problema de seguridad. Hicimos un recorrido, hay novedades, que hay lámparas apagadas y todo eso, ¿no? Teníamos que dar mantenimiento, y ya lo hicimos. Estamos dando mantenimiento en lo que es, estuvimos en el Rosario, Gualilagua, Ayahurco, La Duana, El Obelisco, Aloag, y seguiremos trabajando. Entonces, mantenimiento de alumbrado público, que es un factor importante en la seguridad vial que estamos hablando. Y esto, al CNT también hemos pedido reubicación de postes para seguir trabajando en el sistema vial. Entonces, hay mucho trabajo. Como ustedes saben, estamos en la reforestación, forestación, reforestación. Estamos justo en la Zamora, trabajando con el fuerte Atahualpa. Ahí también vamos a hacer, está la maquinaria, trabajando, abriendo una buena sequía, para que no invadan a la propiedad, y poder forestar también. En todo caso, seguirá trabajando, porque sabemos que igual, de igual forma, usted sigue dentro de lo que es el gobierno parroquial en Aloag, y de igual forma, pues, se seguirá con los proyectos, tal como se ha ido trabajando con Wilson Rodríguez. Gracias, Víctor. Mejor aprovecho, usted lo manifiesta. Y la gratitud eterna al pueblo, que confía en uno, ¿no? Y donde estemos, donde me necesite, yo soy muy espiritualista, soy católico, donde me necesite Dios, estaré desde cualquier esquina, donde esté, pondré mis dos hombros a seguir trabajando. Es mi compromiso. Mejor, muchas gracias a ustedes, como medios de comunicación, que siempre han estado llevando la noticia, informando a la comunidad lo que estamos trabajando en la parroquia de Aloag.